Este es Julio Berna, un vecino más de la ciudad de Buenos Aires. Soy hijo de Julio Alejandro Berna, un genocida médico militar de Campo de Mayo, años 79, 80, 81, quizás 78 también. Mi papá participó en los vuelos de la muerte, fue puntualmente inyectando a las personas que fueron arrojadas vivas al río o al mar. Se le inyectaban anestesias, por las cuales las personas seguían respirando, pero quedaban casi completamente paralizadas. Berna era uno de los integrantes del grupo de tareas del Centro Clandestino de Detención que funcionaba en Campo de Mayo, al que llamaban El Campito. Ahí iban a parar las personas secuestradas. El destacamento funcionó durante todo el régimen como la Zona 4, capturando a las personas que residían en los partidos de Escobar, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López y 3 de Febrero. Fue un centro de exterminio donde desaparecieron alrededor de 5.000 personas. Ella es Lucila Larrandar, la presidenta del tribunal que jugó a los responsables de los crímenes en Campo de Mayo. Campo de Mayo fue el centro clandestino de detención más importante en el sentido del número desaparecido del país. Y se calcula que puede haber tenido 5.000 o más detenidos desaparecidos. En general fue un campo de exterminio en el sentido de que a todos los que desaparecían los mataban. En general los tiraban de aviones en el río o en el mar. Berna era el hombre necesario. Adormecía a las víctimas. Era el eslabón clave para hacer que las operaciones de deshacerse de los cuerpos parecieran limpias y creíbles. El médico que inyectaba viajaba en los vuelos también. Había un médico constantemente. Lo mismo que en la patota que salía a capturar personas, tenía que haber un médico. Entonces él era el médico de una de esas patotas en la captura de personas. Mi mamá habla no conmigo sino con otros familiares sobre la participación. La participación concreta de mi viejo, estos hechos que yo le contaba. Confirmo que esto había sido así según contaba ella y después lo interpelo a él una vez más. Y en algún momento me dice, bueno, hacé una investigación Pablo. Donde me dice, yo no voy a dar nombres, ni lugares, ni fechas, ni nada, ni aunque me torturen, ni aunque me maten. Entonces la respuesta ya la tenés de su participación. Entonces yo me reúno con él, le cuento lo que había dicho mi mamá y bueno, y él me admite que era así. Hasta este momento el Código de Procedimiento Penal prohíbe a los hijos, por ejemplo, denunciar a sus padres o declarar en contra de sus padres en ambos casos, con la excepción de que se trate de víctimas de delitos cometidos por sus padres contra ellos. ¿Cómo llega un hijo a la situación de tener que denunciar a su padre? ¿Qué sentimiento llevó a Pablo a tomar esta decisión, la de acusarlo? Digamos, la otra alternativa cuál era? Quedarme con eso, quedarme en silencio. Y no es una complicidad a nivel jurídico, pero sí una complicidad mucho más que jurídica. Por mí, por la humanidad, digamos, hay muchas razones y muchos niveles en cada una de esas razones. Julio Berma, el médico represor, el padre de Pablo, vive en el barrio de Villa del Parque. Transita libre por la ciudad de Buenos Aires. Entra y sale de su vivienda como si nada hubiera pasado, como si nunca nada hubiera hecho. Traducido por Marie Arias.